Esa decisión que tomas es antes de salir de la arrolladora, de separarte. Ah, sí, claro, sí. Y eso quizá te ayudó también a darte cuenta de cuándo ya también ahí en esta hora. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Haz de cuenta que mi relación con la banda era un matrimonio, así, igual. Y yo siempre lo comparo así porque los hijos son los éxitos. O sea, cuando una familia se separa, la mamá dice, no, es que los niños son míos, dice la mamá. Espérate, dice el papá, los niños son míos. Y lo leí, cuando uno se pone en esa postura de cuenta que agarras a un niño con un brazo aquí, la mamá con el otro brazo aquí, y que si te peleas por ello, ¿qué vas a hacer? Los vas a romper. Entonces es inevitable eso, que pase eso. Pelearte por los hijos es el peor error en un divorcio, pero siempre pasa. Entonces, con la banda hicimos una historia, se hicieron muchas cosas importantes, se hicieron muchos éxitos, bendito Dios, y gracias al trabajo de todo el equipo, no nada más mío, ni nada más de don René, que es el dueño, ni de un equipo de trabajo. Y todo el equipo hizo su aportación para que esa historia llegara hasta donde está. Entonces, cuando yo tomo la decisión de separarme de la banda, te cuesta trabajo desprenderte el apego al autobús, el apego a tu litera, el apego a tu oficina, que no es tuya, pero es tuya. Las familias de cada uno ya se conocían. Entonces es bien difícil dar ese paso. Pero fue lo mismo. Dije yo, ¿qué hay para mí más aquí? Y ya no hay más nada. Entonces tengo que dar un siguiente paso y no pelearme por los hijos. Lección aprendida. Lección aprendida. Son de la mamá. Para mí los hijos son de la mamá. Entonces yo ya no me peleo por mis hijos. Y es lo mismo que estoy haciendo ahorita. Si la mamá me deja verlos, los veo. Y en la banda, si la mamá, que es la banda, me deja cantar las canciones, las canto. Si no, no peleo. ¿Me explico? Ese es el aprendizaje. Gracias a Dios salimos en buenos términos. Yo puedo cantar las canciones. No hay ningún problema. Obviamente quiero hacer mi propia... Lista de éxitos. Nuevos hijos. Nuevos hijos, una nueva familia, que es lo mismo que estoy haciendo ahorita. Pero que mis hijos, que están en el matrimonio anterior... También puedas integrarlos. ...puedan convivir con mis hijos. Y gracias a Dios ya se logró esa parte. Entonces estoy muy feliz. Ojalá que con la banda podamos hacer eso. Y a lo mejor cinco años, seis, diez años más adelante, que ya tenga yo mi propio catálogo, la gente siga recordando los éxitos que hicimos allá. Y a lo mejor hacer un día una gira de puros éxitos. Sería padrísimo. Entonces pueden pasar muchas cosas.